para apoyarte, con un espacio Gracias a todos, gracias a todos por estar con nosotros en este programa especial para cada uno de ustedes por Ilustrados Radio TV Show El Poder desde Boca Chica Hoy tenemos una entrevista exclusiva para cada uno de ustedes que están en casita, así que agradecemos la sintonía en el día de hoy Hoy tenemos con nosotros un abogado político que está con nosotros que está como candidato a la presidencia de la República Dominicana es Procurador de la República Está con nosotros el licenciado Francisco Domingo Brito que está aquí, Dominguez Brito Buenas tardes a los amigos oyentes y televidentes también Nos honra su presencia aquí Gracias de verdad Empezamos una vez al mambo, ¿verdad chicos? Sí Comenzamos Adelante, adelante Bien, licenciado Dominguez Brito Una pregunta de un tema que preocupa mucho a la sociedad, a la juventud en todas las esferas que es, de usted llegar a la presidencia de la República Dominicana ¿Podría usted acabar con la corrupción que carcome a nuestro país? Y más que usted tiene experiencia porque usted pasó por la Procuraduría General de la República ¿Podría usted erradicar la corrupción por completo en nuestro país? Tenga seguridad de que será implacable Voy a seguir fortaleciendo los mecanismos de control Llámese Cámara de Cuentas Contraloría General de la República Ley de Contrataciones Públicas Voy a mantener todos los referentes a la discrecionalidad en el manejo presupuestario Igualmente a la necesidad de que todas las instituciones públicas se embarquen en todo proyecto de compras o de contrataciones siempre dentro del marco del presupuesto aprobado por el Congreso que si no hay disponibilidad de fondos ni remotamente puedan hacer o realizar alguna operación Y desde el punto de vista de la persecución igual Voy a seguir fortaleciendo la ley de carrera del Ministerio Público y la ley de la carrera judicial Voy a seguir enarbolando la necesidad de que no haya impunidad Voy a mantener siempre el criterio que he planteado en todas las esferas de mi vida política de que la impunidad es el estímulo más grande que tenemos en materia de corrupción Que la gente sepa que en nuestro caso vamos a tener toda, toda la disposición el coraje en la decisión de que la corrupción no nos arrope en ningún sentido de la palabra Bien Ok La pregunta que le voy a hacer en caso de usted llegar a la presidencia ¿Cuál es el plan para acá para recuperar la economía? Mira, la economía requiere primera estabilidad por encima de todo requiere que el sistema de endeudamiento no se nos vaya de las manos como hoy tenemos ese riesgo Estabilidad implica que la inflación sea también controlada Hoy los precios de los artículos de primera necesidad están por las nubes Yo voy a continuar la política económica que nosotros seguimos es decir, que sigamos siendo el país de mayor crecimiento económico de toda América Latina que seamos el país de mayor estabilidad económica en materia de inflación de déficit fiscal o de cualquier tipo de operación financiera y administrativa dentro del Estado Yo voy a seguir promoviendo que República Dominicana sea el país de mayor inversión extranjera de toda Centroamérica y el Caribe como fue cuando nosotros ocupamos el poder El crecimiento económico es vital No puede repartirse riqueza si no se genera la riqueza La pobreza no se reparte ni se distribuye Y República Dominicana tiene que nuevamente encauzarse por un camino de desarrollo y de progreso y eso lo garantizo como Presidente de la República ¿Estaría usted dispuesto a llevar a las cárceles a los corruptos? El gobierno el que se equivoque tiene que ir a la cárcel el que viola la ley tiene que ir a la cárcel y tienen que confiscársele decomisársele todos los bienes mal habidos u obtenidos de manera irregular Ese es un principio vital para toda democracia Doctor se ha presentado el planteamiento de una posible modificación a la constitución de no consumarse usted al llegar a la presidencia ¿Estaría usted dispuesto a ofrecerle a este país una constitución modificada acorde a los nuevos tiempos? En este momento es inoportuno hablar de reformas constitucionales estamos en medio de una crisis no hay las condiciones eso requiere de una nueva reflexión por todos los sectores de la vida nacional en su momento habrá que discutir la segunda ola de reforma judicial que probablemente requerirá de cambios constitucionales igual habrá algunos aspectos que tienen que ver con la democracia con el territorio que bien pudiéramos discutir pero en este momento resulta inadmisible que nos aboquemos a una reforma constitucional uno no sabe que está persiguiendo el presidente con esto hay una serie de planteamientos absurdos inadmisibles reitero y nosotros como partido no vamos a respaldar nada de eso ¿Se habla de la mayoría simple o mantenerle 50 más 1 que usted no puede? Al parecer el gobierno pretende algo parecido que quieran disminuir de un 50 o 45% o a un 40 lo que da la impresión es que quieren legislar para ello que quieren coger el control de la justicia el control del tribunal constitucional el control de la suprema corte de justicia el control del procurador general porque están hablando de convertirlo en un fiscal y que se ha nombrado por 6 años pero que lo nombren ellos o sea uno no entiende uno siente que lo que quieren es tomar el control del estamento de la justicia ¿Hurgaría usted las fuerzas militares y policiales para sanearlas y llevar a la cárcel a los valga la redundancia policías y militares corruptos a la cárcel? A veces la prioridad no es llevarlos a los policías corruptos a la cárcel la prioridad tiene que ser garantizar una seguridad ciudadana efectiva y yo haría una nueva policía en cierto sentido ¿qué quiere esto decir? que yo buscaría los mejores hombres y mujeres de la policía o de las fuerzas armadas y también de la ciudadanía ahora mismo hay dos mil y pico en la investigación en la policía investigativa yo lo llevaría tres mil le garantizaría salarios de profesionales no como los que tienen ahora deberán ser sometidos a una evaluación de desempeño constante por ejemplo si en Boca Chica ocurren diez homicidios y no se resuelven y luego diez más y no se resuelven esa persona tiene que salir si ocurren robos de celulares o de inversores o de tanques de gas o de motocicletas y no hay solución esa persona tiene que salir el gran problema ha sido el sistema de evaluación de desempeño y el tercer gran problema es el que tú haces referencia la corrupción por eso yo voy a establecer el polígrafo o detector de mentiras como algo obligatorio cada seis meses el jefe de aquí de Boca Chica de la investigativa y de la uniformada tendrán que someterse al polígrafo y se le va a preguntar usted ha recibido soborno de algún extranjero de algún dominicano usted ha recibido dinero por una acción para que usted realice tal o tal o determinada actuación si el polígrafo en varias ocasiones dice miente 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 esa persona no lo creo todo eso es lo que ha faltado yo sé lo que hay que hacer nadie sabe más que yo y perdóname si si puede parecer alabancioso tal vez pero nadie sabe más que yo lo que hay que hacer en materia de seguridad ciudadana de todos los aspirantes presidenciales y lo voy a hacer no voy a buscar consultores como Lilian o no sé quién que venía aquí yo sé lo que hay que hacer y se lo estoy proponiendo a la gente a la ciudadanía aquí acabo de decir lo que voy a hacer una nueva policía de investigación y luego iniciaré el proceso de la una informada trabajaré con dos dos cuerpos investigación persecución efectiva cero impunidad uniformada policía comunitaria policía con la gente policía de servicio son los dos elementos que vamos a trabajar prevención y persecución ya que usted mencionó Bocachica que me hace muy importante mencionarlo quería saber si podríamos ver funcionarios importantes del municipio de Bocachica en el tren gubernamental habrá habrá porque son muy cerca mío aquí yo tengo gente muy cerca que están aquí casi familia o sea que van a estar conmigo y como Cachica tengo un respeto especial hablo mucho con Fermín de este caso yo asumo compromisos por ejemplo personalmente entiendo que es fundamental que terminemos todo el sistema de aguas residuales aquí en el municipio el sistema de aguas potables pueda darse la inversión necesaria para que tengamos 24 horas diarias de agua potable y de agua que se pueda beber que podamos disponer sobre todo en la playa de una renovación de las arenas a lo fin de que yo pueda ampliar el margen de arena respecto de la playa una playa no contaminada una playa con nuevas arenas un reordenamiento territorial en todo lo que hoy tenemos para mí será vital aquí se ha planteado la posibilidad de que el muelle de Andrés que a veces no es más que un basurero porque a veces traen muchísimos barcos que no son o riesgos de que pueda haber más contaminación que se concentre en un muelle turístico nosotros podamos tal vez peatonizar algunas pequeñas callecitas y hacerlas en piedra aquí en el municipio de Boca Chica que podamos tener cruceros y gente consumiendo en restaurant en tiendas aquí en la misma playa que podamos en ese reordenamiento territorial establecer algunas áreas para un mayor crecimiento vertical porque Boca Chica tiene ya serias limitaciones un control en el territorio no es tan fácil ya expandirse hacia otros lugares en materia territorial y he dicho porque cada presidente tiene su sueño yo siempre he soñado con que la ampliación del metro incluya ese metro que venga desde San Cristóbal y cruce la independencia entera y llegue hasta Boca Chica y que se conecte allá en el centro de los héroes como estación madre y que eso pueda facilitar enormemente a tanta gente que trabaja en Boca Chica en Andrés en La Caleta para que pueda estar en 10, 15 minutos en el centro de los héroes y desde ahí ir a su trabajo cual que sea el lugar donde se encuentra excelente una pregunta que un problema que nos viene afectando por años y principalmente aquí en Boca Chica en los últimos dos años ojo perdón no quiero dejar porque veníamos hablando una de las principales medidas de adaptación entre el cambio climático es el soterrado de los alambres eléctricos y del cable Boca Chica como lugar turístico Boca Chica como lugar expuesto a ciclones y a tormentas y a la posibilidad de que en un momento determinado un ciclón muy grande destruya todo el sistema eléctrico como ya ha pasado es uno de los puntos claves para que también podamos tener todo el cablerío aquí soterrado que bonito sería Boca Chica también con todos los cables por el suelo con agua con sistema residual con alguna calle peatonal y este es mi sueño y esta es mi vocación excelente está bien está bien solamente dos dos puntos para hacer aquí un paréntesis los números ¿cómo están? ¿cómo están Boca Chica? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Francisco Domínguez Brito nuestro regidor Paulino nuestro regidor y primo Ronald ¿cómo están? Francisco Domínguez Brito la mayoría de los presidentes del comité de base ¿cómo están? Francisco Domínguez Brito Enrique que lo deje votado por ahí ¿cómo están? ¿cómo están? Francisco Domínguez Brito esta ocasión para que todo el que me está escuchando reiterarle que para mí sería un gran honor el apoyo que me puedan dar que el 16 de octubre vayan que comparezcan que se pongan en comunicación con todos los dirigentes del PLD y se inscriban en las plataformas que tenemos para ese sistema de votación que asuma un compromiso de un gobierno decente asuma un compromiso de un gobierno que haga las cosas bien y sobre todo que le ponga pasión así como yo le hablaba de Moca Chica y la pasión que le tengo así se la pueda poner a la zona colonial o a Ciudad Nueva o a La Caleta o Andrés que yo vivo a cada detalle la idea es cambiar para bien la vida de la gente ¿a qué se debe que en los últimos días hemos visto una parte de los miembros del comité político cerrar filas con Margarita? ¿acaso usted entiende que eso es una línea? de ninguna manera si vamos a establecer la mayor cantidad de dirigentes de miembros del comité político en este momento somos nosotros naturalmente que la mayoría Abel tiene una una cantidad más o menos similar creo que uno menos y Margarita creo que tiene uno menos pero de ninguna manera bien ya nosotros estamos terminando esta conversación muchachos pero vamos a hacer una última pregunta y la vamos a sacar de las redes de las redes excelente me gustaría que el candidato explicara por qué en su gestión que desempeñó como procurador no hubo ningún preso por corrupción yo puedo enumerar que cuando fui fiscal me tocó Bahía de las Águilas y a mí fue que me correspondió todo eso me tocó lotería bueno me tocó el caso de Orlando Martínez y luego fui procurador y luego fui procurador si me tocaba más los casos de corrupción pero le puedo decir que seis ex ministros del presidente Mejía en su momento fueron encauzados la renove ahí fueron tres o cuatro ministros que fueron apresados encauzados y sometidos la venta de los invernaderos la venta de indultos es decir que fueron muchos los casos de ese tipo luego me tocó ser procurador nuevamente y si ustedes buscan el caso de los aviones tucanos no fue nadie más que a mí que le tocó ponerse en el senado meter preso a los culpables y someterlo a la justicia si busca el caso de los municipios de La Romana de San Cristóbal de San Francisco de Macorís de Cabarete fue a mí a quien le tocó si vas al caso de bienes nacionales de un funcionario de nuestro mismo gobierno fui yo siendo procurador general de la república que me tocó encauzarlo si vas a la liga municipal dominicana fue quien te habla siendo procurador general de la república quien llevó a cabo ese proceso yo te puedo decir te puedo decir que hasta ahora no se hasta mañana hasta ahora no ha habido ningún procurador general de la república que haya perseguido más casos de ministros directores generales y ex ministros que quien te habla y me atrevo caso por caso a discutirlo con cada quien y cuál fue la posición de nosotros pedí pedí con el secretario de organización de nuestro partido que se retirara porque la persecución del senador y de la OISOE fue quien te habla pedí en el caso de obras públicas el ex ministro de obras públicas también quien te habla y es muy bueno perseguir a los opositores porque todo el mundo te lo celebra dentro de nuestro dentro de tu tu gobierno porque son opositores pero de todos los casos que te estoy hablando eran mis amigos de mi gobierno gente que yo lo veía y que le doy gracias a Dios porque tuve el coraje y la voluntad de que a pesar de eso mire más la ley el principio de legalidad y todos ellos fueron encauzados ya no si antes de para incluir la mía que le iba a hacer hace un momento también es con relación a los apagones ya que durante años venimos sufriendo esa situación y principalmente aquí en Boca Chica en los últimos tiempos lo podría decir en los últimos dos años hemos sido bastante golpeados con los apagones ¿tiene usted algún plan para acabar con esa situación en caso de llegar a ser presidente? por ejemplo nuestro gobierno Punta Catalina genera el 30% de la generación aquí no hay un problema de generación los gobiernos del PLD resolvieron el problema de la generación eléctrica ¿por qué no hay energía? es simplemente por negligencia negligencia de las actuales autoridades que por ejemplo ustedes vieron que no fueron capaces de comprar el carbón en la licitación y eso generó una crisis muy grande en la República Dominicana y perdimos más de 200 millones de dólares y además todavía eso está oscuro eso se hizo sin licitación nadie sabe quién fue el vendedor ni cómo fue el procedimiento ahí no hay investigación penal y eso nos duele ahí no hay investigación de la dirección de contrataciones públicas y eso nos duele eso lo único que dice es que todas las investigaciones que se hacen en gran medida están marcadas por una parcialidad y lo cual eso tampoco es correcto en nuestro caso vamos a seguir promoviendo la producción de energía la generación sobre todo más en la línea de energías alternativas como la eólica y la energía solar igual vamos a seguir promoviendo lo que se llama la sostenibilidad energética a los fines de que República Dominicana pueden causarse a un proceso de cambio total como ya se avecina de las bombillas LED cambio total del sistema de neveras aire acondicionados para que todo sea inverter necesidad de facilitar que lamentablemente eso no se detuvo que yo pueda vender energía si yo tengo paneles solares en mi casa la posibilidad de retomar el crédito fiscal para aquellos que quieren poner paneles solares en sus casas es decir que yo llevaré una política energética muy ligada muy ligada a la promoción de la energía solar y eólica en la República Dominicana Gracias por esta entrevista me están diciendo que no pero tengo una sola pregunta que no me quería dejar pasar por alto y no sé si me dan el tiempo ¿estaría usted dispuesto a investigar todas las inversiones privadas hechas en el país con precedencia dudosa de narcotráfico y lavado? Totalmente es un compromiso por eso aburro porque se apruebe la ley de extinción de dominio y por eso abogo que seamos frontales en la lucha contra el narcotráfico En materia de inversión doctor de viviendas ¿su gobierno tiene contemplado un grosso modo de construir viviendas y qué nos espera a la juventud de un eventual presidente? Primero que yo voy a disminuir los impuestos para los materiales de construcción sobre todo del ITEVIS de un 18% segundo que yo voy a promover que el impuesto de transferencia inmobiliaria que es de 3% baje a 1% tercero que yo voy a promover que el impuesto de transferencia en materia de sucesiones que es de 3% de impuestos sea 1% cuarto que yo voy a promover una gran jornada de saneamiento más bien de deslinde de propiedades por ejemplo en Boca Chica hay mucha gente que no tiene su título no puede ir a un banco para preparar su casa si yo facilito que tenga su título de propiedad y le bajo todos los materiales de construcción yo estoy seguro que van a mejorar sustancialmente quinto yo voy a facilitar a la banca privada con una garantía solidaria del Estado en la posibilidad de que se realicen los préstamos a 30 años con una tasa fija a cada uno de los ciudadanos sexto yo voy a promover que en determinadas propiedades terrenos podamos llevar a cabo procesos de urbanización y desarrollo inmobiliario como ves tengo propuestas muy claras muy precisas que están ahí y que voy a aplicar y hablar del tema del anticipo que hay que quitarlo en la República Dominicana y que yo voy a empezar con la construcción en materia de política fronteriza ya que vemos como este gobierno está trabajando que le tiene es una cuestión de muro si creo en la vereda perimetral y siempre la promoví porque no tiene sentido gastar 20 mil millones en un muro cuando el otro con una escalera simplemente pasa tendría que ser altísimo y ahí habría que gastar 50 mil millones ahora oye como entra de manera descontrolada primero el sistema de visados que hay 5 consulados que son fuentes de ingreso para dirigentes políticos yo voy a eliminar el consulado de Velader el consulado de Anzapistre y el de Cabo Haitiano y voy a dejar el de Juana Méndez y el de Puerto Príncipe segundo cada ciudadano haitiano que venga tiene que ir a una entrevista no puede ser un buscón que lleve el pasaporte y que no le hagan ninguna entrevista tercero yo voy a limitar el visado para aquellas personas que tengan una razón por la cual venir como los dominicanos cuando vamos sea turismo sea estudiar o sea lo que sea pero igual la otra forma de entrar aquí aparte de ese engranaje que existe de generación de ingresos para ciertas personas es la corrupción en la frontera decía un senador que con 15 mil pesos cualquier ciudadano entra porque simplemente reparte de mil en mil en mil voy a reestructurar el sefrón habrá polígrafos para el sefrón detector de mentiras habrá evaluación de desempeño constante para ellos porque no es posible que suceda como vi hace un tiempo que me hicieron la historia de un sargento que le dice al coronel o al capitán comandante tenga 5 mil pesos para que usted me ponga a patrullar esta noche tantos patriotas no pueden seguir así señores bendiciones que me acompañe el 16 de octubre yo estoy aquí para pedirles el apoyo para mi sería un gran honor y reitero me comprometo a un gobierno decente honesto apasionado trabajador que haga las cosas bien que le cambie la vida para bien a las personas un equipo profesional y humano altamente capacitado en clínica bright dental smith trabajamos para conquistar la confianza de nuestros pacientes un lugar cómodo seguro y con alma de servicio para toda la familia en clínica bright dental smith ofrecemos los siguientes servicios brackets prótesis implantes blancamiento dental profilaxis y todos los servicios relacionados con la salud bucodental estamos ubicados en boca chica calle duarte número 6 frente al parque central con el teléfono 809-523-5952 ah hablamos